Reflexionando la Palabra de Dios con el misionero redentorista Padre José Rache Herrera desde Guayama, Puerto Rico para el mundo entero Si no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Maranatán, Maranatán Ven Señor, no tardes, Maranatán, Maranatán Ven que te esperamos, tu salvación Señor Contemplaremos Para que compartamos juntos la Palabra de Dios Una pequeña reflexión basada en el Evangelio según San Juan Capítulo 1 Versículos 6 al 8 y 19 al 28 De este tercer domingo de Adviento del ciclo B Este tercer domingo de Adviento se conoce como el domingo de Gaudete Gaudete en latín significa gozo, alegría En este momento vamos a invocar al Espíritu Santo sobre este servidor Y sobre todos los oyentes de esta reflexión Invoquemos al Señor Antes de leer su palabra Jesús Maestro Jesús Maestro ¿Qué has dicho? Donde están dos o tres reunidos en mi nombre Allí estoy yo con ellos Quédate con este servidor Y con los que nos escuchan por las redes sociales Que estamos reunidos en este día Para meditar y comulgar con tu palabra Tú eres el Maestro y la Verdad Ilumínanos Para que comprendamos mejor las Sagradas Escrituras Tú eres la guía y el camino Haz que seamos dóciles en tu seguimiento Tú eres la vida Haz que nuestros corazones sean la buena tierra Donde la semilla de tu palabra Produzca frutos abundantes de santidad y apostolado Jesús Maestro Camino, Verdad y Vida Ten piedad de nosotros Envía tu Espíritu Santo sobre este servidor tuyo Y sobre todos los que nos escuchan Para cumplir siempre tu voluntad en nuestras vidas Amén Del Santo Evangelio según San Juan Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan Este vino como testigo para dar testimonio de la luz Para que todos creyeran por medio de él Él no era la luz sino testigo de la luz Este es el testimonio que dio Juan el Bautista Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén A unos sacerdotes y levitas para preguntarle ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era Él afirmó Yo no soy el Mesías De nuevo le preguntaron ¿Quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió No lo soy ¿Eres el profeta? Respondió No Le dijeron Entonces Dinos ¿Quién eres? Para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó Yo soy la voz que grita en el desierto Endereza en el camino del Señor Como anunció el profeta Isaías Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos Le preguntaron Entonces ¿Por qué bautizas si no eres el Mesías Ni Elías Ni el profeta? Juan les respondió Yo bautizo con agua Pero en medio de ustedes Hay uno Al que ustedes no conocen Alguien que viene detrás de mí A quien yo no soy digno De desatarle Las correas de sus sandalias Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Las primeras palabras del Evangelio de hoy son Hubo un hombre enviado por Dios Se refiere a San Juan Bautista Él fue el último y el más importante de todos los profetas Él tuvo el privilegio de señalarles a los seres humanos Al Hijo de Dios hecho hombre Jesús Los señaló como el Cordero de Dios que quita, perdona, elimina, arranca los pecados del mundo También tuvo el privilegio de escuchar la voz del Padre que declaraba que Jesús era su Hijo muy amado Y por eso tenemos que escucharlo Como leemos en el Evangelio según San Mateo Capítulo 3 Versículo 17 Juan fue enviado no solamente a los judíos de su tiempo A sus contemporáneos Sino a todas las personas de todos los tiempos Pero al igual que en el tiempo de Juan Ha habido y hay personas que han escuchado su mensaje Y los ha habido y hay que sencillamente lo rechazan O se hacen los sordos Creen que no necesitan de Dios Y su providencia amorosa Enviado en latín significa misionero En griego significa apóstol Es decir Que el enviado no tiene que ser un sabio Un genio Una persona inteligente Según lo considera en la sociedad Pero sí tiene que ser una persona de oración Tiene que nacer de arriba De un contacto profundo con Dios Si va a ser convincente Y todos los cristianos y cristianas Estamos llamados y llamadas A ser enviados Apóstoles Enviado por Dios Este es el primer elemento En la definición del apóstol Del catequista Del sacerdote Del cristiano Enviado por Dios Enviado por Dios Y de Dios Todo nuestro éxito viene de lo alto De lo contrario seríamos un fracaso En la vida espiritual Enviado por Dios Para dar testimonio Para dar testimonio de la luz De la vida Del camino De la verdad No es para dar conferencias Con respecto a la luz No es para investigar Con respecto a la luz Sino para dar testimonio De la luz ¿Qué significa eso? Negativamente significa No hacer sombra a la luz Con nuestra conducta Con nuestro carácter A veces hacemos sombra a la luz No solo por el escándalo Es decir El antitestimonio Sino que a veces queremos Sustituir la luz Queremos atraer la atención Hacia nosotros Tenemos que reconocer Nuestro mal carácter Temperamento no controlado Rudeza Falta de cortesía Falta de educación Agresividad Tendencia a la manipulación Hacemos sombra a la luz Cuando somos culpables De los chismes Las carumnias Las promulgaciones Cuando nos dejamos llevar Por el deseo de venganza Todo esto hace sombra a la luz Hace sombra a la luz Nuestra insinceridad Nuestra doble cara Y personalidad Muchas veces Somos unos tremendos Payasos de circo Es decir Que nos ponemos Una careta Para tratar A los demás Y para tratar De impresionarlos Hay sacerdotes Religiosos Diáconos Catequistas Cristianos Que hacen sombra A la luz Predican una cosa Y su vida Va por otro lado Hace sombra A la luz El que obstruye La transmisión De la verdad De la palabra En el sentido positivo Dar testimonio De la luz Quiere decir Dar paso A la luz Ustedes saben Por ejemplo Que los metales Son buenos conductores De la electricidad Es decir Que si una corriente eléctrica Toca un metal Y tú tocas ese metal Vas a sentir un corrientazo Así nosotros tenemos que permitir Que la luz Que es el Señor Tenga un paso abierto En nuestras vidas Que permitamos Que pase Por medio De nosotros A los demás Para poder Dar testimonio De la luz Es necesario Ocultarse No llamar La atención A sí mismo Y por eso Dice San Juan Bautista Que él tenía Que disminuir Y Jesús Crecer Brillar Como podemos Ler en el Evangelio Según San Juan Capítulo 3 Versículo 30 Jesús tiene que ser El centro Lo más importante En nuestra vida En nuestra enseñanza Para ser apóstol No es necesario Ser inteligente O bien leído Hace falta Ser testigo El que sabe mucho Habla de cosas Que ha leído O oído El testigo Habla de lo que vio De lo que oyó Directamente De lo que tocó Y le tocó A él De lo que ha experimentado En su comunicación Con el Señor Una cosa Es estar cargado De electricidad Y la otra Hablar De electricidad Hoy en día La mayoría De la gente Apenas sabe Nada De electricidad Pero vive De Y con De electricidad Los santos No necesitan Predicar Sino que dan Testimonio De vida Sencillamente Por sus vidas Hay una anécdota De San Francisco De Asís Que le dijo A sus monjes Vamos hoy A Asís A predicar Y fueron todos Asís Caminaron Por las calles Y dijo San Francisco Ahora Regresemos Le preguntaron Pero hermano Francisco Dijo que Vamos a predicar No hemos pronunciado Una sola palabra Él dijo Si Predicamos Por nuestra vida Por nuestro ejemplo Como la gente Ve Como nos amamos Y nos cuidamos Además de dar Este testimonio De vida Es importante Ser testigo Del evangelio Anunciándolo No teniendo Miedo De las palabras Por las cuales Damos testimonio De lo que creemos Somos Por nuestro bautismo Misioneros Enviados A predicar La buena nueva De salvación Ojalá Que nosotros Diferentes A los líderes Judíos Del tiempo De Jesús Escuchemos La voz De San Juan Bautista Y cambiemos Lo que haya que cambiar En nuestra vida De manera Que nos preparemos Dignamente Para la Navidad El aniversario De nacimiento De Jesús Hagamos la resolución De seguir a Jesús El Cordero de Dios Que quita y perdona Los pecados del mundo Así seremos testigos De la luz E instrumentos Para iluminar El camino De los alejados De Dios Así seremos Otros bautistas Dando testimonio Del amor De Dios Yo quiero En este momento Animarles A todos Que saquen Un momento En silencio En sus hogares En meditación Y preguntémonos ¿Soy yo Un instrumento Positivo De la luz O con mi vida Le pongo Trabas a la luz Para los demás Pidamos A nuestra madre De perpetuo Socorro Y a San José Que nos consigan De su Hijo La gracia Que necesitamos Para que podamos Siempre dar Testimonio positivo De la luz Pidamos Que cuando llegue El 25 de diciembre Que ya se acerca Que Jesús Se encuentre En nuestras vidas En nuestros hogares Un Trono Digno De lo que eres Nuestro Rey No un pobre Pesebre Y tomo Esta oportunidad De nuevo Para desearles A ustedes Los que cumplen Año Un feliz Día De cumpleaños Uno lleno De mucha paz Tranquilidad Alegría Y bendiciones El Señor Este con ustedes Que Dios Les bendiga Siempre Y María Les proteja A ustedes Y los suyos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Buena semana Para todos Si esta reflexión De la palabra De Dios Te fue de bendición Y ayuda Te invito A que nos regales Un me gusta Si no lo has hecho Te invito A suscribirte A nuestro canal En youtube Punto com Regálanos Un me gusta Y comparte el video Con tus amigos Y familiares Así ponemos Nuestro granito De arena Para cumplir Con el mandato Del Señor Que escuchamos En el Evangelio Según San Mateo Capítulo 28 Versículos 19 al 20 Vayan Y hagan discípulos De todos los pueblos Enseñenles A cumplir Todo lo que Yo les he mandado Ya se acerque el día Ya se acerque el día De gran esplendor Ya viene el Mesías Nuestro Salvador Ya viene el Mesías Nuestro Salvador Este es el camino Este es el camino Que nos llevará A todos los hombres La eternidad Y hagan discípulos Ya se acerque el día Ya se acerque el día De gran esplendor Ya viene el Mesías Nuestro Salvador Ya viene el Mesías Nuestro Salvador Él es el Maestro Él es el Maestro Él es el Maestro Que viene enseñar El modo genuino De felicidad Y ese es el que El día Y ese es el que El día De gran esplendor Ya viene el Mesías Nuestro Salvador Ya viene el Mesías Nuestro Salvador Vida Vida